¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cajita Feliz Space Jam Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Pues como ven, hoy andamos también aquí en el McDonald's porque ya está la nueva promoción De la Cajita Feliz, de esta nueva película de los Looney Tunes de Space Jam Y pues vamos a conseguirla, vamos a ver qué personaje nos toca en esta primera cajita Y ahorita que salgamos les muestro el personaje Ahí vemos ya el póster promocional de Space Jam Y ahorita vamos por esta cajita Vean las filas que provocan los Looney Tunes Amigos, pues ya estamos aquí en casa y les muestro la cajita feliz que conseguimos en este día De los Looney Tunes de Space Jam, la cual aún no la veo Pero está provocando un hype, la verdad, como vimos ahorita en el video En la sucursal, está a reventar mucha gente queriendo estas cajitas Porque traen una colección súper genial de estas figuritas de Space Jam Y en cuanto a la cajita, pues también vemos que es la decorada Está muy padre esta cajita, es de las más bonitas que he visto en esta temporada de McDonald's Y pues si quieren descubrir qué figurita nos tocó en este día No se despeguen, quédense con nosotros Y vamos adelante a ver qué personaje nos tocó en esta primera cajita de McDonald's Space Jam Y amigos, pues ya estamos por este lado Con nuestra cajita feliz de los Looney Tunes De esta nueva película de Space Jam A New Legacy La cual es todo un éxito He escuchado bastantes críticas acerca de esta película Muchas con referencias positivas Algunos negativos Pero la mayoría coinciden que es una gran película, una gran producción Y para los que somos de la vieja escuela Que vimos la de los 90 Pues nos dieron en la nostalgia Y nos trajeron recuerdos de estos grandes personajes Ahora vemos a Lebron James En esa ocasión veíamos a Michael Jordan Ya quiero ver esta película Como les comento yo no la he visto En las próximas cajitas les prometo traer mi crítica Mi punto de vista acerca de esta película Y por lo pronto nosotros vamos a darle la revisión a esta cajita Aquí vemos a Lebron James A Box Bonnie Por este lado vemos a Lola Bonnie El logo de Space Jam Trae dos baloncitos para recortar Aquí en la canastita Me imagino que también podemos encestarlos Y por acá viene el Pato Lucas Y como se los vuelvo a comentar Esta cajita me gustó bastante Y va también a la colección Y ahora si amigos llegó el momento de descubrir Y de sacar nuestro personaje de nuestra primera cajita Y aquí se los muestro Y tenemos a Silvestre Me parece que he visto un lindo gatito Y pues si amigos es Silvestre Aquí lo tenemos con su uniforme del Toon Squad Que también está muy bonito este uniforme Vemos que todos estos personajes de McDonald's Traen un mecanismo Ahorita lo descubrimos al abrirlo Y me doy cuenta que también viene Piolín Por la parte del balón Aquí viene dibujado también Y pues sin más vamos a abrir este pequeño Y maravilloso personaje de los Looney Tunes Y aquí tenemos a Silvestre amigos Que está muy bonito Está muy bien hecho este personaje Los colores del uniforme me gustan bastante Aquí la marca de un balón El logo de Toon Squad De este gran equipo de los Looney Tunes Por atrás vemos El mecanismo que les comento Esto hace que este pequeño pivote gire Aquí va ensartado el balón Y entonces tiene el movimiento Ahorita lo vemos Pero primero vamos a terminar de ver al Silvestre Que está muy bien pintadito Muy bien detalladito Los colores también están muy bonitos Aquí vemos el grabado de McDonald's Juguetes del 2020 Y vamos a ver la pelota de básquetbol Aquí vemos a Piolín Está impreso aquí en el balón Y pues también es de un muy buen material Aquí vemos donde se inserta Y vamos a hacer la prueba Vamos a ponerlo Y por el mecanismo de atrás Vemos que gira nuestro balón Pues bien amigos Ya tenemos aquí a Silvestre Y el balón con Piolín Esta es nuestra primer figurita De esta nueva temporada De la cajita feliz de McDonald's Para esta gran película de Space Jam Esta colección cuenta con 10 personajes Los cuales trataremos de conseguirlos a todos Porque esta colección está excelente Se las recomiendo a todos Y pues hasta aquí llegó este unboxing Y esta review amigos Déjenme en los comentarios si les agradó Si ustedes coleccionarán esta nueva promoción de McDonald's O también verán esta película Háganmelo saber Y déjenme que tal les pareció Me voy no sin antes hacerles la recomendación de siempre De suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Los dejo con unas imágenes más cerca De esta gran figura Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!